Un espejo inteligente conectado. Imagina un espejo que no solo refleja tu imagen. Este espejo inteligente puede hablar, reproducir música, mostrar noticias y controlar dispositivos inteligentes. Este asombroso espejo inteligente tiene esas habilidades. Se presentó en la feria electrónica de CES y ahora puedes tenerlo en tu propia casa. Elija entre dos tamaños, uno mediano por $800 o uno grande por $1,000. Ambos tienen cuatro altavoz, una pantalla táctil, Wi-Fi, Bluetooth y la capacidad de reflejar la pantalla de tu teléfono. También puede usar comandos de voz para hacerlo hacer lo que quieras. Incluye navegador, calendario, clima, correo y reloj. Descarga más aplicaciones en Google Play. Este espejo inteligente añade diversión y conveniencia a tu rutina diaria. No solo mires a ti mismo, mire el futuro. ¿Te encanta ver un video de mukbang en la consola del sofá? ¿La gente se delicia en la cámara? ¿Sabías que esta fantosa comenzó en Corea del Sur pero ahora es popular en todo el mundo? Si quieres disfrutar mientras haces otras actividades, necesitas este soporte increíble. Tiene módulos para bebidas, bocadillos y dispositivos. También puede cargar sus dispositivos con el puerto USB-C y despojar sus brazos en la tapa. Este stand es un éxito en Kickstarter, donde recaudó más de $2,3 millones. Puedes comprar el tuyo por $90 Helen Dollars y comer como un profesional. ¡Suscríbete al canal! Puedes 127 x 81 x 36 m. Llévalo a cualquier parte y vuela por 20 minutos con una carga. También es fácil de usar. Se lanza desde tu mano y puede volar, seguirte y hacer trucos geniales. La calidad del video es increíble con hasta 27 o 4 x 1,520 píxeles. Las fotos son claras con hasta 4,000 x 3,000 píxeles. Transmite imágenes a tu teléfono o tableta vía Wi-Fi. Algunos compradores afortunados compraron este dron por 300 Hound Airs en Indiegogo, pero ahora cuesta 590 gaos en Amazon. No pierdas la oportunidad de tener tu cámara voladora. Mini Radioterapia Portátil ¿Tienes dificultad para dormir por la noche? ¿Te sientes estresado y cansado? No estás solo. Muchos sufren problemas de sueño y el síndrome del gerente. ¿Hay una solución? Este gadget te ayuda a dormir mejor y sentirte más relajado. Solo tienes que sostenerlo y dejar que haga su magia. Envía pulsos suaves de electricidad a tu cerebro, haciéndolo sincronizar con la frecuencia adecuada para dormir. Te irás más rápido y despertarás refrescando. El gadget también dura 20 horas con una carga y tiene un bonito estuche que puedes apretar como aliviador de estrés. Puedes comprar este dispositivo por 45 horas y despedirte del insomnio. Para Momo M08F, si necesitas imprimir algo en viaje, te encantará este gadget. Una pequeña impresora que cabe en tu mochila. Puede imprimir hasta 130 páginas con una sola carga utilizando 4 papel térmico. Conéctalo a tu teléfono, tableta o portátil vía Bluetooth o USB. Usa la app para editar documentos antes de imprimir. Incluye bolsa de almacenamiento y 5 hojas de papel térmico. El adaptador se compra aparte. Esta impresora es 80% más pequeña que la impresora normal y es ideal para los viajeros que necesitan imprimir contratos, recibos y otros documentos. Cómprala por 160 gear tours y un pack de 4 papeles térmicos por 28 gear tours. Ventilador portátil. Venti, ideal para mantenerte fresco y cómodo en tus viajes. Un ventilador inalámbrico que cabe en tu bolso. Solo mide 9 por 20 centímetros y pesa poco más de un kilo. Puede funcionar hasta 48 horas con una carga gracias a su batería de 16,000 MOT. Usa la batería como banco de energía para otros dispositivos vía USB o USB-C. El ventilador puede girar 180 grader, tiene 4 velocidades y viene con un control remoto que funciona hasta 10 metros de distancia. Para hacerlo más cómodo, los fabricantes han agregado una iluminación ambiente cálida en 3 colores. El gadget también viene con un estuche de viaje y cuesta 90 hour. ¡Suscríbete al canal!